Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Emilius VGS. Quizá este sea uno de los pocos videos que haré sobre este tema. Si estás aquí en mi canal es porque te encanta la realidad aumentada, ya sea para realizar filtros de Spark R o usas otras herramientas como SDKs, librerías y más. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo que me han dado. Bienvenidos a todos por igual. Tengo 10 años difundiendo la realidad aumentada y ha sido un gran viaje con altos y bajos, pero sobre todo de grandes satisfacciones. Estos últimos meses han sido el gran crecimiento de mi web y mi canal de YouTube. Muchos me escriben de vez en cuando agradeciendo todo el esfuerzo que pongo en mis videos. Me comentan que utilizan mis tutoriales para crear sus proyectos, que han aprendido mucho. Me siento realmente halagado por eso. Cada vez que recibo dichos mensajes me motivan a seguir creciendo y creando más contenido. La realidad aumentada está en un momento decisivo y es tiempo de subirse a la ola de conocimiento y aprendizaje. Esa es la clave, aprendizaje. Es la llave que abre las puertas para crecer profesionalmente y personalmente. Yo intento darles eso, un conocimiento libre y sin barreras, para que ustedes puedan aprender de manera dinámica la realidad aumentada, ya sea en español o en inglés. Ese es uno de mis objetivos de mi canal o de mi página web, emiliusbgs. Mi objetivo principal es que tú aprendas la realidad aumentada de manera constante porque la tecnología cambia rápidamente. Realizar esto es una ardua tarea que posiblemente muy pocos conocen. Te doy un ejemplo. Un simple video de 5 minutos incluye casi 20 horas de trabajo entre investigar, crear el guión, grabar y editar. Uff, que chamba, y casi siempre lo hago en las noches luego de mi trabajo. Por eso, hoy quiero pedirles algo. Tu ayuda para seguir creciendo, para seguir brindando más y mejor información de calidad. Este 2020, quiero que sea el inicio de algo mejor. Te ofrezco mi Patreon. Con él, puedes aprender de manera diferente con mis tutoriales, con diversos temas y sobre todo con el acceso a todos mis archivos. ¿Cuento contigo? Tengo diferentes montos con los que puedes apoyar. Si crees que he hecho un buen trabajo y quieres apoyarme, puedes donar un dólar al mes para yo poder ahorrar y mantener mi sitio web, así como pagar los equipos que tengo para grabar. Si te sientes realmente agradecido por los tutoriales que brindo y quieres tener acceso total a mis archivos de mis videos, puedes donar desde 5 dólares al mes. Tu contribución me ayudará a mantener Emilius VGS y sobre todo a ahorrar para comprar nuevos equipos. Gracias por llegar hasta aquí. Significa mucho para mí. Espero que puedas ser mi Patreon y apoyarme. Y si no puedes, existen otras maneras como suscribirte, dejarme un buen like, comentar, compartir mis videos y por supuesto ver la publicidad. Eso me ayudaría muchísimo. Esto es todo por el momento. ¡Emilius VGS se despide! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!